Nos hemos planteado, ¿qué onda hijo? O sea, ¿seguimos o ya nos arranjamos la cabeza? Qué tristeza que después de tantos años trabajando, siempre salgo a dar la cara. Llore mucho, la gente no lo sabe, pero yo todos los días llegaba a trabajar sin ganas de estar ahí. Nuevamente el nombre de Galilea Montijo se ha convertido en uno de los más sonados en el mundo del espectáculo. Y es que esta presentadora, que resultó ser una de las más queridas del programa Matutinó hoy, nuevamente es noticia. Tal parece entonces que cada vez más esta conductora está cayendo en la gracia de todos, pues gracias a ser una de las grandes preferidas de Televisa ha contado con múltiples retos a través de la televisión nacional. Todo esto a pesar de los múltiples osos que ella ha tenido también en su desempeño. Y es que recordemos aquellos momentos en los cuales esta famosa conductora mencionó, por ejemplo, que la película Roma se había grabado en Roma, Italia. Y luego también el hecho de que apareciera en el libro de Anabel Hernández, en donde justamente la vinculaban con los líderes de organizaciones irregulares. Pero ella perjuró y juró que esto no era cierto, negando incluso hasta la amistad que ella mantiene con su comadre Inés Gómez Mont. Lo cierto del caso es que a pesar de que para los fanáticos el nombre de Galilea Montijo no es el más agraciado, una nueva oportunidad se ha sumado a su carrera artística. Y aunque ella no quiso revelar más detalles sobre el nuevo programa donde va a estar participando, muchas personas también comenzaron a preguntarse qué iba a ocurrir con el programa matutino hoy, pues ella estuvo entonces mencionando que se iba a estar ausentando del matutino por otros compromisos. Sin embargo, fue recientemente que se estuvo revelando entonces que Galilea Montijo se estuvo incorporando al staff de quién es la máscara. Y de inmediato muchas personas comenzaron a criticar esa decisión. Y es que no es un secreto para nadie que hay muchas personas que realmente no comparten el talento de Galilea Montijo, y consideran que ella no se adapta a los otros formatos de los programas donde ha sido invitada, como es el caso de Netas Divinas donde tampoco logró calar entre el público. Pero lo cierto del caso es que lo que más ha llamado la atención de esta nueva oportunidad para Galilea Montijo es la reacción que tuvo su supuesta amiga Andrea Legarreta, quien lejos de alegrarse por la oportunidad de su mejor amiga, estuvo más bien disgustada porque no le tocó a ella asumir este nuevo reto. Tal parece entonces que Andrea Legarreta está más ardida que nunca, y la envidia se le desborda por los poros, pues a pesar de su larga trayectoria de más de 20 años en el medio, Andrea Legarreta sigue siendo desplazada por otras de sus compañeras, y no es tomada en cuenta para nuevos proyectos como le sucede a Galilea Montijo. Todo indica entonces que por su parte la Gali es una de las grandes favoritas de los ejecutivos de Televisa, razón por la cual entonces Legarreta, a pesar de estar mencionando los mejores deseos para su amiga Galilea Montijo, no ha dejado de mostrar que la envidia realmente le corroe los poros. Y es que muchas personas aseguran que a pesar del rol principal que mantiene Andrea Legarreta dentro del matutino hoy, lo cierto del caso es que esta famosa conductora no se siente feliz ni plena con su trabajo, y siempre está buscando entonces ser invitada a nuevos proyectos. Pero muy a su pesar, los productores de la famosa planta de San Ángel no quieren trabajar con ella, porque consideran que ya su imagen se encuentra desgastada, y no es algo que pueda captar el rating de la audiencia. Lo cierto del caso es que con el regreso del programa más misterioso de la televisión, mucho se ha comenzado a hablar al respecto. Pues a pesar de que a muchas personas le emocionó la noticia del regreso de este programa, lo cierto es que lo que más ha salido a relucir es el descontento de algunas personas por el hecho de que Galilea Montijo sea parte del staff. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.